Indefectiblemente, este 19 de junio se llevará a cabo el sorteo para que los jóvenes cumplan su servicio militar, medida que acaba de ser reglamentada por el Ejecutivo. Al respecto, el congresista Carlos Tubino, después de criticar esta norma, manifestó que la propina recibida por los reclutas son irrisorias. Es increíble que un país en mediano desarrollo pague 256 soles como propina, entre comillas, a quien cumple con la patria y en forma voluntaria quiere hacer servicio militar. ¿Cuál es la realidad? El sorteo es una medida de emergencia que no debíamos llegar. Por su parte, para el parlamentario Javier Velázquez Quesquén, esta medida que busca cubrir los 12.000 guinendoscupos de jóvenes, cuyas edades oscilan entre 18 a 25 años, es descabellada, puesto que quienes salgan elegidos y no puedan pagar la multa de 1.850 nuevos soles, se verán obligados a cumplir con este servicio militar. ¿Qué joven va a querer abrazar su esfuerzo a favor de las Fuerzas Armadas, si es no solamente maltratado económicamente, maltratado físicamente? Entonces yo creo que las autoridades deben dar un testimonio ejemplar de que tienen que correcir estas situaciones. El ministro Cateriano pedirá al RENIEC una lista donde figuren los jóvenes aptos quienes entrarán al sorteo. Aún hay muchos cabos sueltos por resolver.